Bueno, Egunon, buenos días a todos y a todas. Vamos a iniciar la jornada dentro del programa europeo de Urbanew y vamos a hacer una pequeña formación dentro de las que tenemos planteadas, que son varias, tenemos unas cinco en mente, en cartera. Algunas con los propios usuarios, los propios vecinos del barrio de Zaramaga, de Vitorio Agastés, otros para gente técnica, arquitectos, aparejadores. Otras como estas, que están dirigidas a las siete ciudades que estamos inmersas dentro del programa de Urbanew y entre ellas, aprovechando hoy, día 22 de mayo, que es el Día Internacional de la Biodiversidad, hemos traído a dos grandes amigos, dos compañeros de Madrid, Enrique Segovia, el cual os lo presento, es biólogo, asentado en Madrid y con una amplia experiencia y que actualmente es el director de conservación de WWF a nivel de España, asentado en Madrid. Enrique lo que hará será una exposición sobre el planeta vivo, digamos, y de tal manera que nos haga hacer un poco de concienciación, no solo el objetivo nuestro, que es la mejora, la rehabilitación, en la descarbonización, sino también llegar a campos más amplios, de tal manera que a nivel de sociedad tengamos otra visión o una concienciación de un planeta mejor. El segundo bloque, también una gran compañera, como es Amaya Shiaín, que me suele ejercer muchas veces de anfitriona cuando voy a Madrid, pues es periodista, también madrileña, madrileña y se dedica básicamente a la comunicación ambiental. Trabajó durante muchos años también en WWF España y hoy en día está dentro de la agencia de comunicación La Mar de Gente, que es originaria de Zaragoza y que se dedica a estrategias de comunicación y diseño con un interés de impacto social, ambiental y de desarrollo de prácticas medioambientales, ¿de acuerdo? No me va a extender más y les doy paso a ellos. Luego haré de pequeño moderador y lo que haremos hará una pequeña tanda de ruegos y preguntas cuando finalicen los dos bloques, ¿de acuerdo? Adelante. Es que recasco, José. Muy bien, muchas gracias, José. Buenos días. Bueno, ya habéis visto, todo el mundo me llama Kike y trabajo en WWF desde hace muchos años. Os voy a presentar el informe Planeta Vivo, no sé si alguno de vosotros lo conocéis ya. Voy a compartir pantalla en un momentito. Espero que lo veáis. ¿Veis mi pantalla, verdad? Se ve, se ve. Perfecto. Bueno, pues os voy a empezar a hablar del informe Planeta Vivo. Bueno, primero quiero presentar un poco a nuestra organización, WWF. Yo creo que es bastante conocida, pero bueno, es la organización del Panda con nuestro logotivo, muy reconocido, presente en más de 100 países, con más de 5 millones de socios en todo el planeta y haciendo proyectos en muchísimos, en todos los ecosistemas importantes del planeta, WWF está presente. Hemos cumplido 60 años a nivel global. En España fuimos fundados en 1968, pues llevamos 55 años, más o menos, trabajando. Siempre que hago una presentación me gusta poner esta foto, ¿no? Esta foto tomada por uno de los Apolos, que parece que es Apolonte, se llama Ed Rice y es la Tierra, es el amanecer de la Tierra, la vista desde la Luna. Y bueno, esta foto yo creo que nos cambió como humanidad la percepción que tenemos de dónde estamos, ¿no? De repente estamos en un planeta azul y verde en mitad de la inmensidad, ¿no? Pero estamos ahí. Y todo lo que hagamos, todo lo que hacemos y todo lo que necesitamos para vivir sale de ese planeta. Y todo lo que no nos gusta, desperdiciamos o consideramos que ya no nos es útil, lo dejamos también en ese planeta, ¿no? Entonces, no nos podemos hacer trapas. Este es aquí donde vivimos y este es nuestro planeta. Yo quiero hablar, es el día de la biodiversidad, y os quiero hablar de biodiversidad, os quiero hablar de biodiversidad, y luego veremos la relación claramente que tiene con la huella de carbono y que tiene con las emisiones de CO2, con la descanonización y tal. Pero quiero empezar hablando de naturaleza. Necesitamos naturaleza. No sé si habéis oído hablar de los servicios, de los beneficios que nos da la naturaleza. Ahora se habla de los servicios, las contribuciones de la naturaleza del ser humano. Pero bueno, los beneficios que nos da la naturaleza. Todo lo que necesitamos para vivir, para cubrir nuestras necesidades, incluso aquellas necesidades, o incluso nuestra vanidad, todo aquello que necesitamos para vivir, nos lo suministra la naturaleza. En forma de alimento, de materias primas, de recursos medicinales. Además, la naturaleza nos ayuda a que el planeta sea un lugar donde se puede vivir. Nos regula la calidad de aire, nos regula el clima, el agua, la erosión. Incluso la naturaleza nos suministra salud mental, recreación o valores espirituales. Y esto es algo que necesitamos no perderlo nunca de vista. La naturaleza. Me gusta emplear el término naturaleza más que el término biodiversidad. El término biodiversidad es un término científico complejo de entender. Naturaleza creo que lo entendemos todos, lo vivimos todos, la percibimos todas, las sentimos y las disfrutamos. Entonces, eso es importante, entender que la naturaleza es clave para nuestra sociedad. Y es muy clave, supongo que estaréis familiarizados y familiarizadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Si cogemos los 18 objetivos de desarrollo sostenible y se miran unos a otros, pero también podemos hacer círculos, unos incluidos en otros. Y entender que la economía y la sociedad y el bienestar económico, el bienestar social de todos los ciudadanos está imbuido dentro de la biosfera. Si no tenemos un agua limpia, si no tenemos unos océanos sanos, si no tenemos unos bosques que nos den el aire que necesitamos, si no tenemos unos ecosistemas funcionales que nos ayuden a producir alimentos o a mitigar los impactos que estamos generando en el medio natural, la sociedad no estará sana. Si no tenemos un medio ambiente sano, la sociedad no estará sana. Esta es la importancia de la biosfera. Otra forma de ver la importancia de la biosfera. Me gusta poner esta transparencia en lo que se llama la gran aceleración. No sé si habéis oído hablar de... ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo ahora mismo. La gran aceleración viene a decir que las tendencias socioeconómicas de los últimos 60-70 años han tenido una escala exponencial, no una escala de métrica, sino una escala exponencial. Y aquí vemos la población mundial, el PIB real, el consumo de fertilizantes, el uso de energía primaria, etc., en la parte izquierda. Y eso nos ha permitido alargar nuestra esperanza de vida, llegar a casi 9.000 millones de personas en el planeta vivir de la manera en la que estamos viviendo. Pero si lo contraponemos con las tendencias en los sistemas del planeta Tierra, vemos que esto tiene una correlación con las emisiones de CO2, con las emisiones de metano, con la acidificación del océano, con la temperatura media que ha subido el planeta, con el hidrógeno costero, con la degradación de la biodiversidad, con las tierras domesticadas, con la pérdida de bosque tropical, que también ha sido exponencial, que no ha sido alimento. Tenemos nuestro nivel de desarrollo absolutamente acoplado a el uso de recursos naturales y el impacto sobre esos recursos naturales. Esto lo podéis ver en una página, no sé si habéis escuchado el concepto antropoceno, entiendo que sí, pues hay una... Si buscáis en Google Antropoceno, hay una página web hablando del antropoceno y de los límites del planeta, de los nueve límites biofísicos del planeta, etcétera, y ahí podéis obtener todo este tipo de infopación, que es muy interesante. Por desgracia, estas fotos que os voy a mostrar ahora es algo que empieza a ser bastante habitual cuando vemos los telediarios, inundaciones, temperaturas inauditas durante muchos días del año. En Victoria, en Victoria no sé cómo, no llegáis hasta el temperatura, no llegáis muchos días, pero en otras partes, Madrid o en el sur, sí que llegamos a estas temperaturas. Esto es Doñán hace un año. con 30.000 hectáreas completamente secas desde hace más de 5 o 6 años, o diseños forestales devastadores en todas partes del mundo. Por desgracia, esto es algo que estamos viendo habitualmente. ¿Y eso? ¿Y qué es? Bueno, eso es el impacto del cambio climático que lo estamos percibiendo y nosotros, desde WWF, siempre decimos que estamos viviendo una doble emergencia mundial. Esta doble emergencia mundial es una cara con dos monedas. Por un lado está la crisis climática y por otro lado está la crisis de biodiversidad, la crisis de naturaleza. Esa crisis de naturaleza es de lo que va el informe Planeta Vivo y de lo que es Voyager. El informe Planeta Vivo es un informe que hace WWF en todo el mundo desde hace dos años. Perdón, que lo lanza cada dos años. La primera edición fue en 1998 y es un informe que hace un diagnóstico de cómo está la situación ambiental del planeta. Analiza cómo está el planeta desde el punto de vista vivo. Y lo hace con un indicador de biodiversidad que es el índice Planeta Vivo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es analizar para ver el estado de conservación o el estado de la naturaleza. Lo que hacemos es analizar cómo han cambiado o cómo cambian en el tiempo de año en año cada dos años la tendencia de las poblaciones de vertebrado. Los vertebrados son los seres vivos más estudiados del planeta. Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Tienen poblaciones. En ciberico, por ejemplo, y ahora mismo una población tiene más poblaciones pero tradicionalmente tenía una población en Sierra Madera una población anduñana. Ahora ya hemos conseguido unirlas a una población anduja, una población en Portugal, tenemos varias poblaciones. Analizamos año a año cómo varían los individuos, cómo varía el tamaño de esas poblaciones y vamos sacando tendencias. Aquí hay unas cuantas de la tortuga boba en la población del Pacífico Sur o el tiburón mallena en el Océano Ínico. Vamos viendo la tendencia de esas poblaciones. Lo hacemos con la Sociedad Zoológica de Londres, analizamos 25.000 poblaciones de 5.000 especies diferentes de vertebrados y vemos cómo han evolucionado, cómo han cambiado esas poblaciones desde 1970 y el resultado que tenemos es este visualmente es que en 1970 las poblaciones eran muy numerosas y sin embargo en la situación actual las poblaciones son de media mucho menos numerosas. Hay poblaciones, hay especies y poblaciones que están incrementando pero de media están disminuyendo. Cada vez tenemos menos elefantes y menos tiburones y menos aveses en la naturaleza y eso es lo que he estado midiendo con el informe planetario. Y lo podemos cuantificar en esta gráfica. Esta gráfica quiere decir que la tendencia de las poblaciones de vertebrados del planeta desde 1970 a 2018 ha disminuido un 69%. No quiere decir que hemos perdido un 69% de las especies. Quiere decir que las poblaciones de las especies que hemos analizado han disminuido un 69%. Es un indicador de alerta temprana. Es un indicador de alerta temprana como es el inicio de precios al consumo. Nosotros para sacar el inicio de precios al consumo lo que hacemos es analizamos cómo varía mes a mes el precio de una serie de productos de consumo. Y con eso y con unos cálculos matemáticos decimos ¿varía un 7% para arriba o un 2% para abajo? Y ese es nuestro índice de precios al consumo. Cojo una selección de productos y veo cómo varía su precio en el tiempo. Con esto lo que hago es que cojo las poblaciones más conocidas de vertebrados y veo cómo varían en el tiempo y puedo extrapolar y pensar que la situación de la naturaleza no es desde luego muy buena desde 1970. Estamos en un deterioro evidente. Este informe como claro yo cuando cojo poblaciones de vertebrados este informe da mucho juego porque al final yo lo que tengo es una gran base de datos de 5.000 y pico especies y 30.000 poblaciones de esas 5.000 y pico especies. Claro, yo si estas especies es el dato global ese que os he enseñado pero yo esas especies puedo distribuirlas en especies de agua dulce en especies marinas o en especies terrestres. Cuando analizo el índice para especies de agua dulce veo que este índice la pendiente es mucho más abusada y me sale un 83% de disminución que respeto a 1970 y esto tiene sentido si vemos lo que le estamos haciendo a los ríos y a los humedales del planeta. Los humedales del planeta han desaparecido en los últimos 50 años a una velocidad absolutamente escalofriante. En España se ha puesto la foto de Doñana y eso cada llovido un poco y tiene un poco más agua pero ¿qué nos ha pasado con Daimiel? ¿Qué nos pasa con el Mar Menor? ¿Qué nos pasa con tantos y tantos humedales que tenemos desecados transformados o convertidos en party? ¿Puedo hacer esto mismo por regiones? Es decir veo como tengo las poblaciones en distintas zonas puedo entender en cada región qué es lo que está pasando y vemos por ejemplo que en Europa o en Norteamérica la inminución es mucho más pequeña incluso ha habido algunos incrementos en algunos casos que ahora nos explicamos y en otros sitios la disminución es muy alarmante como por ejemplo en América Latina y el Caribe o en África precisamente ahora esto se explica porque los grandes momentos de transformación de la naturaleza que estamos teniendo ahora mismo en el planeta se están concentrando en las zonas tropicales las zonas templadas ya hicimos esta transformación antes de que nosotros hiciéramos el informe planeta vivo las grandes transformaciones agrícolas ganaderas o industriales de Europa y de Norteamérica son anteriores a 1970 por eso aquí se refleja una caída mucho menor o en algunos casos incluso cierta tendencia hacia arriba por medidas de protección y de conservación de la naturaleza pero ahora mismo los grandes frentes de transformación y de deforestación están en América Latina o en África al ser una gran base de datos yo tengo mucha información tengo información de las poblaciones y tengo información de sus amenazas y lo que veo ahora mismo es que las principales amenazas que se vierten sobre la naturaleza y sobre sus especies es por un lado el cambio de uso y degradación del suelo la transformación por infraestructura por agricultura etcétera etcétera la gran transformación que se está dando en América Latina es el frente agrario que sigue que sigue deforestando explotación directa a especies por pesca por caza la contaminación otro elemento tradicional contaminación sobre todo de ríos de humedales atmosférica etcétera y dos y dos amenazas que han surgido en los últimos años si yo os pusiera el frente al planeta vivo de hace 20 años no aparecerían ni las especies invasoras ni el cambio climático y sin embargo ahora mismo son dos causas claras de pérdida de naturaleza de pérdida de biodiversidad las especies invasoras sabéis que son especies que no son que no viven en los hábitos naturales y que por movimientos voluntarios o involuntarios de la acción humana acaban colonizando territorios y generando un impacto España con especies invasoras estamos teniendo problemas muy serios por ejemplo con el plumero en todo el norte de España el plumero de la pampa ya se ven colonizando todas las autopistas y todas las carreteras o el cambio climático que ya empezamos a tener referencias claras de que no solamente está extremando el impacto sobre la biodiversidad sino que ya empieza a haber especies que están sufriendo una degradación clara por efecto del cambio climático otra manera de explicar este impacto y con esto analizo la segunda parte del informe es si me queda ya poco tiempo unos 7 o 8 minutos aproximadamente es mirante el concepto de huella ecológica yo creo que el concepto de huella ecológica es algo yo no sé si estáis familiarizados con él os lo voy a explicar rápidamente para que veáis la relación entre una cosa la huella ecológica es que el recurso el planeta Tierra tiene una capacidad de producir recursos naturales renovables cada año la línea verde y esa capacidad de producir esos recursos renovables son los que nos permiten cultivar asumir el impacto que generamos por nuestras emisiones de CO2 los materiales que necesitamos para vestirnos etcétera etcétera y esa capacidad somos capaces de medirla para que la redundancia es humano lo medimos en hectáreas globales y podemos medir el uso que el ser humano hace de esos recursos naturales que es el concepto de huella ecológica que es la línea azul la de arriba desde 1970 el ser humano está consumiendo anualmente más recursos naturales renovables de lo que el planeta es capaz de producir y veis que esa huella se va aumentando la biocapacidad va disminuyendo la huella ecológica por hectárea por persona se va manteniendo entre los 2,5 y las 3 hectáreas globales por persona pero al ir disminuyendo la biocapacidad la brecha se va aumentando ¿de dónde sale entonces esos recursos naturales? a mí esto lo voy a explicar también en términos económicos estamos viviendo es como si viviéramos de la renta tenemos un capital en el banco ese capital me renta un equidinero y llevo tal ritmo de vida que todos los años me acabo el rendimiento que me ha dado el capital y para mantener mi nivel de vida le quito un cacho al capital con lo cual al año siguiente mi rendimiento de capital va a ser un poco menor para seguir manteniendo mi nivel de vida nos estamos comiendo nuestro capital económico y ya el momento en que no podemos vivir de la renta es lo que estamos haciendo al planeta estamos tenemos un capital natural todos los años ser humano consume mucho más capital natural que tiene y acaba deteriorando ese capital natural como sobreexplotando los océanos contaminando el aire con emisiones de CO2 sobreexplotando los bosques incrementando los pesticidas y la contaminación en nuestra forma de producir y consumir alimentos etc llegará un momento en el que la situación bueno ya estamos una situación bastante límite en algunos sitios esto es otra manera de entender el desgrose de huella ecológica el círculo de fuera nos cuenta los distintos componentes que tiene la huella ecológica las tierras de pastoreo los productos forestales las zonas de pesca las tierras de cultivo y la huella de carbono mirad que la huella de carbono coge el 60% es la que más y esta huella ecológica de la humanidad la puedo medir también por sectores y si yo me voy al círculo de dentro veo que la alimentación contribuye con un 30% la vivienda con un 22% la movilidad con un 15% y otros bienes un 15% y otros servicios un 19% este es el desgrose de huella porque cuando relaciono los dos indicadores pues me está explicando en qué situación se haya el planeta nos encontramos con que tenemos un nivel de consumo un nivel de abuso de la naturaleza muy grande y eso lo vemos reflejado en que las poblaciones vertebrales en que la propia naturaleza cae se está debilitando más en este mapa reflejamos el consumo en el mundo no todos consumimos igual curiosamente las zonas que más consumen son las más oscuras que corresponden al norte global y las zonas que menos consumen son las zonas donde más impacto ambiental ahora mismo estamos teniendo que son precisamente las zonas del turismo global o las zonas tropicales nada nuevo no se estoy contando nada nuevo que no sepamos la diferencia aquí o lo que cuento con esto es que lo relacionamos con la naturaleza lo relacionamos con la actividad humana y somos capaces de medir qué es lo que está pasando en el planeta ¿qué es lo que tenemos que hacer? y con esto estoy terminando la exposición ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que revertir la pérdida de curva de diversidad esta curvita que veo abajo ¿vale? es mi índice planeta vivo que va para abajo y yo lo que tengo que hacer es revertir esta y volver a recuperar esta naturaleza ¿y cómo se recupera esta naturaleza? esta naturaleza se recupera y esta es mi última transparencia aquí hacemos los análisis de los factores que influyen en todo esto ¿no? los factores humanos directos que son las cinco causas de pérdida de diversidad y los indirectos que es el modelo económico la población la tecnología nuestra actividad sociocultural a los valores que tenemos al final de lo que se trata es que o transitamos hacia un modelo en el que tenemos que reducir las emisiones de claramente que están afectando la temperatura descarbonizando la economía y por otro lado incrementando la biodiversidad y eso se hace protegiendo y conservando lo que tenemos y restaurando la naturaleza y aquí desde uno en casa hasta el municipio hasta las distintas administraciones tienen un papel clave en las empresas que jugar tanto en reducir emisiones de cerdo y descarbonizar como en incrementar la biodiversidad o si seguimos en un escenario de status quo las dos líneas se nos irán separando cada vez tendremos mayor impacto en el clima cada vez tendremos una biodiversidad más 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 afectada si queremos descarbonizar nuestra economía no solamente hay que reducir emisiones sino que tenemos que fortalecer la naturaleza porque la naturaleza es la que nos va a ayudar a mitigar y adaptarnos a los mayores impactos de forma es el momento de actuar y ese momento de actuar depende de nosotros muchas gracias te dejo de compartir gracias Kike me tienes que hacer anfitriona 20 minutos no creo que está bueno Kike muchas gracias un placer vale a ver ahora tengo que hacer a Maya con anfitriona no anfitriona está bendito ya está perfecto bueno pues así yo ya puedo compartir la presentación vale perfecto ahora creo que la estáis viendo todos bueno pues como os contaba Joseba llevo muchos años trabajando en temas de comunicación ambiental pues primero en la agencia F luego en en Onda Madrid he trabajado muchísimos años 15 en WWF en ECODES en la Fundación Ecología y Desarrollo de Zaragoza y ahora mismo soy socia de la Mar de Gente que es una agencia de comunicación que trabaja con el objetivo de que se entienda que la comunicación también es una herramienta para cambiar actitudes y para hacer cosas que la gente de comunicación tenemos una visión de cómo contar las cosas y de cómo se pueden resolver problemas como los que planteaba Kik en su presentación que hay que tener en cuenta y que podemos estar desde un principio y es un poco de lo que queríamos hablar ahora y que he comentado antes también con David que es compañero de comunicación o sea que que me entenderá quería repasar un poco los fundamentos básicos de la comunicación y además cogí este pantallazo porque me pareció muy de los años 90 que es cuando yo empecé a estudiar era una cosa más o menos así que además todos hemos estudiado en el colegio hay un emisor que manda un mensaje que llega a un receptor no estaba tan claro luego qué pasaba cuando ese receptor recibía el mensaje cómo lo interpretaba o qué respuesta podía dar había algunas maneras de hacer feedback bueno las cartas al director han funcionado mucho tiempo o cómo vas creando conciencia o masa en la gente pero no había una respuesta inmediata del receptor no era no era tan claro como está siendo ahora y como veremos un poquito más adelante por supuesto teníamos distintos canales y el código que el código es esto que tiene que ser compartido y que tiene que entender tanto el emisor como el receptor porque si no eso va a generar mucho ruido cuando llega el mensaje que es un poco lo que está pasando ahora seguimos teniendo un emisor seguimos teniendo un mensaje que mandar sigue habiendo un receptor pero ahora mismo ese receptor puede contestar casi de forma inmediata yo creo que todos los ayuntamientos tenéis canales abiertos pues ya sea vía teléfono vía whatsapp o telegram o el canal de email para que todos los ciudadanos y las ciudadanas puedan comunicarse con el ayuntamiento de forma directa lo que tienen desde luego los medios de comunicación tradicionales que durante mucho tiempo mandaban bueno pues por la información y costaba saber cómo se estaba recibiendo esa información ahora mismo los comentarios de las noticias son una cosa tremenda están muy al día y son muy inmediatos por supuesto tenemos todas las redes sociales que han creado nuevos canales y a su vez han creado nuevos códigos códigos que hemos estado aprendiendo en los últimos años desde interpretar que es un dedito para arriba a que te dejen en whatsapp leído con el doble check que te están haciendo el vacío absoluto como todos nos estamos poniendo mucho las pilas para entender estos nuevos códigos y para adaptarnos a la inmediatez y al ruido de todos los mensajes que están llegando ya no hay o no es tan fácil que haya un emisor con autoridad o un solo emisor que cuente un mensaje ahora mismo todo el mundo está comunicando todo el rato eso también lleva a dos grandes preocupaciones del mundo de la comunicación que son las noticias falsas o los bulos o las cosas sacadas de contexto que normalmente sobre todo en redes sociales cuanto más llamativa es la foto más llamativo es el titular más tienes que sospechar porque algo hay detrás o le falta contexto o te están contando solo una parte o como es todo tan rápido y tan inmediato no te están dando tiempo a asimilar lo que pasa o ayudarte a entender darte las herramientas para entender lo que está pasando y en un momento actual de tanta incertidumbre donde en los últimos cuatro años hemos tenido una pandemia mundial varias guerras un volcán bueno en Madrid la Filomena pero eso porque un montón de cosas que antes no habíamos vivido olas de calor constantes que da pánico que llegue el verano es muy fácil que estemos más nerviosos más preocupados y que vayamos mucho más deprisa entonces las nuevas preocupaciones os decía son las fake news y el papel que jugará la inteligencia artificial y seguramente podrá ayudar en muchísimas cosas pero estamos viendo también que pueden tener efectos negativos y como incluso la Unión Europea está empezando a poner normas a legislar sobre la inteligencia artificial pero seguramente en dos o tres años será un elemento más que ya tendremos muy integrado y que estaremos aprendiendo a familiarizarnos con ellos entonces de esto he puesto un montón de flechas mensajes y con los que es cómo es la comunicación actual a esto que sigue siendo una comunicación con un emisor con un receptor donde hay un mensaje un canal y un código pero más limpito más ordenado para que la gente pueda entender lo que queremos contar y lo que estamos haciendo es necesario un ejercicio de escucha activa porque para escuchar de forma activa tienes que hacerte una idea del contexto en el que estás tienes que ser capaz de discernir lo importante cómo mandas un mensaje completo en muy poco tiempo a gente que está con el teléfono en el metro en el autobús corriendo haciendo mil cosas y tu mensaje le tiene que llegar también es probable que esté escuchando un podcast de información pero a lo mejor mientras lleva a los niños al cole o mientras está limpiando la casa no te va a dedicar toda su plena atención como pasaba antes a lo mejor con la televisión entonces tienes que ser muy fino tener muy claro cuál es tu mensaje y mandar una idea muy clara y estar muy muy pendiente de la respuesta del receptor porque eso te va a ayudar a completar el mensaje a ver si el código que mandas se entiende si es compartido si el canal es el adecuado o sea es un ejercicio constante de estar escuchando respondiendo viendo mucho ensayo error como supongo que pasa en otros campos pero que ahora mismo la comunicación es un ejercicio que estamos haciendo porque vemos que hay demasiado ruido nos pidieron que aterrizásemos un poco todo lo que ha contado Quique de la situación del planeta y aprovechando el día de la biodiversidad para dar algunas pistas sobre cómo puedes comunicar algo tan concreto como la descarbonización entonces lo primero que hice fue buscar la definición hay mil definiciones de descarbonización o mil formas de llamarlas yo bueno por buscar una especie de consenso o autoridad dije bueno pues vamos a ver qué dice la RAE entonces para la RAE descarbonizar es reducir las emisiones de carbono especialmente las que se producen en forma de dióxido de carbono en rojo ya he subrayado las palabras que de alguna manera me resultan conflictivas porque tienes que explicar qué es emisiones aunque bueno yo creo que ya todo el mundo está muy familiarizado que es el carbono que es el dióxido de carbono si prefieres hablar de gases de efecto invernadero que es por extensión y luego no subrayado reducir pero en general cuando a la gente le hablas de reducir ya tiene un sesgo negativo que ya estás empezando mal o sea no es algo que cause simpatía entonces dije bueno pues si descarbonizar es una palabra muy grande que resulta muy compleja de comunicar y que el mensaje llegue nítido con el contexto que acabamos de ver cómo podemos desglosar el concepto de descarbonizar podemos hablar de mitigación de qué podemos hacer para reducir las emisiones o si ya es muy tarde o la inercia de este consumo que tenemos por mucho que ahora intentemos mitigar va a durar un tiempo pues nos vamos a tener que adaptar para cambiar el sistema necesitamos una transición justa pero aún así me siguen pareciendo palabras y conceptos que no son fáciles y que la gente que es a quien queremos llegar con nuestro mensaje se tiene que familiarizar entonces pensé que los marcos de referencia son los que nos pueden ayudar a entender a tener pistas de cómo contamos las cosas porque al fin y al cabo nosotros cuando somos pequeños nos socializan y nos ayudan a entender mucho la realidad a través de cuentos o sea desde el cuento de Caperucita Roja de ten cuidado no vayas sola al bosque al cuento de los tres cerditos o la hormiga y la cigarra o sea que tienes que ser ahorrador y trabajar pues durante toda nuestra vida nos siguen contando cuentos de cualquier otra manera o sea tenemos metáforas tenemos imágenes y a todo eso le sumamos nuestras propias experiencias entonces la forma que tenemos de interpretar la realidad siempre 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 va a estar vinculada a estas experiencias a estas metáforas a estas imágenes a estos marcos de referencia que tenemos construidos en la cabeza es muy difícil cambiar estos marcos porque son años y años y años de trabajo de socialización del entorno en el que vivimos y cuesta mucho cambiar lo que ahora se llaman las narrativas cómo contamos las cosas después de muchos años en ONGs de medio ambiente ya hemos entendido que un mensaje catastrofista de vamos a morir todos el planeta se va a la mierda o perdón no funciona o sea eso a la gente no le lleva a la acción si necesitas que las personas actúen tienes que buscar otra manera de contarles las cosas tienes que ir a cosas positivas cosas que la gente puede hacer pueda entender y que se anime a actuar porque la parálisis no lleva a ningún sitio para hablar de los marcos de referencia siempre se cita a George Lakoff y a su libro no pienses en un elefante porque si a ti te dicen no pienses en un elefante automáticamente piensas en un elefante entonces en comunicación lo que habría que decir es no pienses en las personas a ver si así pensamos en las personas quién tiene que recibir el mensaje qué le pasa a esa persona cómo te va a entender en qué contexto se mueve pues después de este ejercicio podemos ver de qué manera podemos llegar a hablar de mitigación quizá contando el compromiso de los siete ayuntamientos que estáis en CERO hablar del compromiso de lo que vais a hacer de las medidas que ya habéis adoptado y eso es una forma de mitigación y son historias de éxito sois siete ayuntamientos que habéis dado un paso adelante para tomar un compromiso muy serio o adaptación cómo puedes explicar lo que es adaptarte al cambio climático claro he puesto un ejemplo de Madrid porque es lo que más conozco pero la renaturalización del río Manzanares ha dado una vida a un río que era un tubo muerto fuente de mosquitos y ha convertido una de las zonas como más olvidadas de Madrid en un sitio lleno de naturaleza y que demuestra que la naturaleza si la dejas tranquila tiene una capacidad de recuperación y es un aliado increíble como contaba antes Quique y si quieres hablar de transición justa puedes hablar de las oportunidades de todo lo que te puede suponer un cambio de modelo el icono que hemos puesto aquí es las comunidades energéticas que nuevas oportunidades te puede llevar no solo contar con energías renovables sino también tener una comunidad y ser parte activa de cómo te suministras y cómo gestionas tu energía como todo yo creo que lo fundamental para comunicar es tener buenos aliados en los ayuntamientos tenéis equipos de comunicación y yo creo que cuando tenéis un proyecto que es difícil de comunicar el mejor aliado que podéis encontrar es el equipo de comunicación porque estamos acostumbrados a ver las cosas con un punto de vista que puede complementar muy bien el desarrollo del proyecto o sea es importante que la gente de comunicación esté desde no os voy a decir desde la génesis pero sí desde muy el principio del proyecto que no llegue al final porque ese efecto que hemos puesto aquí de la comunicación no es un terreno de azúcar no es la parte final no es ponme un tweet no es sube esta foto a linkedin la comunicación es una maratón que tiene muchas etapas que tiene muchos pasos que necesita mucho trabajo de preparación y que puede ayudar a plantear incluso las formas en las que se hacen los proyectos y luego vamos a ver algunos ejemplos donde los equipos de comunicación están muy integrados desde el principio del proyecto y eso ayuda a que funcionen mejor dentro de las herramientas de comunicación una cosa que funciona de maravilla es la estrategia de comunicación porque eso te asegura un mensaje adecuado a través de un canal adecuado que va a llegar a quien tú quieres en el momento que consideres yo creo que los ayuntamientos tenéis muchísimas herramientas algunas que parecen tan como tan novias pero como los carteles las marquesinas de los autobuses que solemos pasar mucho tiempo esperando el autobús y la gente se fija mogollón de canales aparte de los oficiales a través de esta estrategia de comunicación podéis identificar los mejores canales para la gente a la que queréis llegar porque desde luego a la gente mayor que no está digitalizada o que no está muy acostumbrada a usar las redes sociales no le puedes llegar con un TikTok o con Instagram o con las redes sociales que uséis entonces la estrategia de comunicación va a definir absolutamente todo esto y os va a ayudar a gestionar por supuesto crisis de comunicación incertidumbre o si no está funcionando el mensaje que podáis identificar los momentos de análisis evaluación y valoración para ver cómo se puede reencauzar entonces bueno os he puesto que la estrategia tiene que resumir los valores el propósito para qué estáis haciendo lo que estáis haciendo no sé si porque os obliga la ley o porque de verdad queréis que mejore la calidad de vida de la ciudadanía y luego los mensajes que tienen que llegar tienen que ser muy sencillos en positivo siempre en activo verbos de acción los mensajes complicados en este mundo tan rápido hay que buscar otra manera de darlos pero si no en principio tienen que ser muy muy sencillitos en comunicación tenemos perchas tenemos truquillos digamos para poder comunicar las cosas hoy estamos aprovechando que es el día de la biodiversidad para contar esto para hablar del informe del planeta vivo y de cómo comunicar la descarbonización hay muchos por ejemplo tenéis el día del medioambiente dentro de poco el 5 de junio por supuesto todo el trabajo que hacéis dentro de la agenda 2030 es una buena percha para comunicar me imagino que vosotros trabajaréis mucho en el 11 y en el 13 en la acción por el clima pero también podéis vincular lo que estáis haciendo las iniciativas que tenéis dentro del decenio de la restauración de los ecosistemas que es de Naciones Unidas y que también concluye en 2030 que es eso que contaba aquí que de la necesidad de restaurar los entornos de conservar los espacios que aún se conservan y de recuperar lo que está dañado porque la naturaleza es una gran aliada para que podamos darle la vuelta a la situación del planeta tenéis también todo el ámbito de la cumbre del clima de París y el intentar por supuesto no llegar a 2 grados no superar los 2 grados sino el 1,5 o también esta red de ayuntamientos que tenéis todo esto son puestas o truquillos que os pueden servir para seguir comunicando y para terminar os quería contar estas 3 campañas que han funcionado muy bien y que son ejemplo de cómo integrando al equipo de comunicación desde la génesis del proyecto puedes tener ideas y mensajes mucho más claros con motivo el año pasado de las elecciones municipales varias ONGs que se agrupan en Clean Cities en el movimiento Clean Cities que es europeo pero tiene su parte española tuvimos la idea de la idea de aire limpio ¿no? cómo respirar bien tenemos esto la idea del astronauta ¿no? que se va a la luna para poder respirar lleva todo todo esto conquistamos el espacio pero en realidad lo que quiere la gente es conquistar su propio espacio público o sea está muy bien conquistar la luna pero es que necesitamos reconquistar las ciudades donde queremos respirar es donde vivimos es en las ciudades entonces la campaña incluía estas astronautas pero también incluía niños astronautas porque las ciudades son también para los más pequeños y las más pequeñas gente mayor que no tiene sitio y que quiere recuperar sus espacios y lo que hicimos fue soltar a voluntarias vestidas de astronautas en las siete ciudades climáticamente neutras para ver la reacción de las personas ¿no? cómo un astronauta está paseando en la ciudad porque no puede respirar porque el aire no está limpio os he dejado aquí el enlace porque la campaña esta en concreto los astronautas se limitó a las elecciones del año pasado pero la campaña sigue y tenéis mucho material y muchas ideas que a lo mejor resultan interesantes seguramente ya conocíais lo de Clean Cities también os quería hablar de una convocatoria que ha sacado ahora Sanitas dentro de su proyecto Healthy Cities están buscando proyectos para renaturalizar ciudades pueden ser espacios nuevos o espacios que ya existan que se quieran ampliar entonces Sanitas tiene está trabajando mucho con el concepto de One Health de que no puede haber personas sanas en un medio ambiente que no está sano entonces están ayudando a financiar estos espacios entre ciudades españolas entonces si tenéis algún proyecto que os interese presentar tenéis aquí también donde lo podéis hacer y lo que lleva aparejado todo esto de Ejecitis y esta iniciativa es comunicación o sea se va a comunicar que determinados ayuntamientos están haciendo esto para el bienestar de sus ciudadanos bienestar físico y mental y la última campaña que os quería comentar que yo creo que la conocéis porque todos los ayuntamientos habéis participado en algún momento es la Hora del Planeta de WWF es una campaña internacional que con un gesto simbólico con una idea que era muy sencilla que es un apagón simbólico de una hora que no pretende reducción de energía pretende unir a las personas alrededor de un símbolo que a las 8 de 8 y media a 9 y media se apague la luz como forma de concienciación y llamada de acción para actuar ante el cambio climático y ante la crisis de biodiversidad sumarse a la Hora del Planeta también te da muchas herramientas y muchas formas de comunicar porque bueno WWF ofrece muchas ideas y muchas herramientas pero como es un movimiento mundial que según va pasando las horas va recorriendo el mundo también tenéis aquí pues otra manera de sumaros y comunicar un poquito más y bueno esto era un poco lo que os quería contar os dejo también mi email por si tenéis alguna duda o si queréis que os cuente algo más yo encantada bueno muchas gracias a los dos ha sido un gusto abrimos ronda de preguntas y si queréis empiezo yo para romper el hielo y va dirigida a los dos cada uno en su ámbito consideráis a nivel estatal como país consideráis que se están haciendo las cosas igual que en el resto de países de Europa que vamos a la par que vamos mejor que vamos peor o sea en tema de comunicación es decir a Maya se está haciendo lo mismo en Italia por ejemplo los fake news dos partidos que están todo el día como las marionetas dándose palos como los cuadros de Goya y a nivel de naturaleza Enrique vamos en el vagón del tren en Europa o estamos a la par de Alemania todos tenemos los mismos problemas básicamente para los dos la misma pregunta pero cada uno en su ámbito Vale Kike ¿empiezo? A ver el tema de las fake news y del uso de la inteligencia artificial está afectando a todas partes o sea está pasando en todos los sitios sí que conozco más la situación de España durante mucho tiempo hablo de bulos de cambio climático sobre todo y de pérdida de biodiversidad o bulos de cómo la Agenda 2030 de repente tiene un montón de gente que odia la Agenda 2030 durante mucho tiempo hemos pensado que los datos van a ser suficientes para contrastar la información para acabar y combatir estos bulos nos estamos dando cuenta de que no es así o sea el hecho eso de que dicen que dato mata relato en este caso no ha funcionado un relato argumentado fuera de contexto con noticias muy llamativas y con poner el ojo solo en lo que tú quieres en este en este mundo tan rápido y de tanto ruido hace mucho más efecto que un dato contrastado o sea las olas de calor las sufrimos todos y aún así tenemos que seguir combatiendo bulos climáticos esto está pasando en todos los países yo no sé si en España hemos llegado un poco más tarde pero sí que sé que todos los periodistas ambientales y los comunicadores ambientales estamos haciendo esfuerzos muy serios y conjuntos para cambiar la narrativa y combatirlo de otra forma en Europa la naturaleza está maltrecha está maltrecha desde hace muchos años ha sufrido mucho España era un país que no la tenía tan maltrecha un país muy grande dentro de Europa es uno de los países más grandes en una situación muy determinada con una diversidad increíble de Cádiz a Euskadi estás hablando de África y Centro Europa o sea son dos continentes completamente diferentes entonces hemos llegado tarde por suerte a ese deterioro pero hemos avanzado muy rápido en los últimos 30 años sobre todo con infraestructuras con contaminación y con intensificación en la actividad agraria en cuanto al respeto ahora mismo por ejemplo dentro de las normativas europeas España sí que está peleando bastante por seguir manteniendo el pacto verde europeo frente a otros países que lo han dado por perdido y en cuanto a la ciudadanía yo creo que nos queda mucho yo creo que la ciudadanía centroeuropea Alemania por ejemplo tiene un nivel de sensibilización de concienciación y de cambio de actitudes mayores que el nuestro ese lugar y no veo que nos estemos acercando el otro día hablaba con con otra compañera así del sector y decía claro si lo dejamos todo en manos de no la educación tal no o sea al final dices de qué manera tenemos que conseguir transmitir la urgencia de cómo hacer las cosas sin causar pánico ahí está el reto es un temazo le damos muchas vueltas y no damos con la clave ¿alguien más que quiere hacer alguna aportación? Victoria la ley levantó yo se va y Chaso hola bueno yo quería me ha quedado una duda de la presentación de Enrique y es me ha parecido ver en las presentaciones bueno yo tenía un director de tesis que siempre me decía que el suelo es el recurso natural no renovable número y entonces claro he visto que en cuanto a pérdida de biodiversidad los cambios de uso del suelo y la artificialización del suelo etcétera digamos que son los que se llevan la palma con unos porcentajes altísimos en todos los continentes claro la transformación eso eso es entonces luego he visto también que en cuanto a la guía de carbono claro nosotros ahora que estamos para calcular la guía de carbono del proyecto que si no se que que los ciclos de vida que si todo esto de tal y cual tú haces tus tus mejoras por ejemplo en una comunidad de vecinos o construyes un edificio nuevo con con todas las últimas tecnologías ¿no? en cuanto a eficiencia energética ahorro tienes todo en cuenta todo bioclimático biomateriales no se que y calculas tu guía de carbono y te sale fenomenal y encima tienes pues unos métodos de compensación que tú propones compensar haciendo no se cuanto ¿no? pero claro no es lo mismo que la pérdida de biodiversidad o sea entiendo que tú calculas una guía de carbono de un edificio nuevo y te sale fenomenal pero has ocupado un suelo nuevo que no solamente es la parcela del edificio sino toda la infraestructura no se que entonces ¿hasta qué punto es un buen indicador el del cálculo de la guía de carbono y no habría que o sea me surge la duda de si no habría que tener otras cosas en cuenta o incidir más en otros aspectos como puede ser el tema del suelo ¿no? claro esto tiene que ver bueno lo que has dicho es lo que os encontráis cada día en muchas partes y que tiene que ver con hay una parte filosófica que tiene que ver con si las ciudades por ejemplo tienen que crecer a lo ancho o tienen que crecer en la altura esto entraría directamente precisamente por ese por ese impacto o o si tienen que crecer o no tienen que crecer y te tienes que ir a repitar o tienes que ir efectivamente ese es un elemento pero lo que tú estás diciendo tiene que ver directamente con la percepción que tenemos de los problemas todo esto surge en los años 70 con los límites de crecimiento el informe Brutland pero donde donde se concreta y se concretan las acciones es en 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 la cumbre de río de 1922 de la cumbre de río salen tres convenios el convenio de cambio climático el de diversidad biológica y el de desertificación y los tres con su conferencia de las partes y todo eso han tenido un desarrollo muy desigual el que más avanzado y más ha corrido es el de cambio climático por eso estamos todos también es verdad que el cambio climático es que es que la percepción la estamos sufriendo todos o sea yo empecé a hablar de cambio climático hace 35 años me decían que era un marciano que era un astronauta me llamaban astronauta como poco y ahora nadie tenía nada sin embargo la pérdida de diversidad es un concepto que sí que ya vamos alertando mucho más tiempo pero que está entrando ahora en las discusiones y y por eso nosotros llevamos muchos años el convenio de diversidad biológica ahora se ha llegado en 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 Montreal al acuerdo global para 2030 que es un poco el espejo del acuerdo de de París para para cambio climático pues se ha llegado uno para diversidad donde hay que proteger el 30% los objetivos ser positivos en naturaleza decir tener más naturaleza en 2030 que en que en 2024 este tipo de conceptos entonces es ahora cuando se está empezando a plantear este tipo de conceptos el impacto en la biodiversidad de la actividad económica el impacto en en la huella de carbón nos llevan 20 años las empresas con huella de carbón es ahora cuando se están planteando eso y esto es muy interesante porque efectivamente tú si empiezas a medir esto y lo haces bien que se llama medir capital natural el impacto y todo esto te tienes que plantear si necesitas en la carretera ¿no? claro claro ahí está y la opción cero está encima de la mesa tendrás que dar alternativa es necesaria claro es que pero este es el este es el los retos que tenemos si todo esto se hubiera medido incluso se hubiera medido la necesidad de la eficiencia en el uso del número de pasajeros que desplaza con respecto a la inversión hecha en los tres de alta velocidad solo se hubiera construido una línea Madrid y Barcelona porque el resto son todas definitivas algunas están cerrando pues fue una decisión política sin tener en cuenta el impacto ambiental que generaba y el modelo territorial de que estabas que has cosechado con un con un si tú todos estos elementos los metes en la ecuación con un tren que circulaba 200 kilómetros por hora hubieras unido muchas más ciudades te hubiera salido cuatro veces más barato y hubiera sido eficiente te hubiera valido para mercancías pero la decisión fue otra es ahora cuando se está empezando a tener en cuenta todos estos elementos y es importante tenerlo y entonces tú crees que habrá igual que hay ahora unas limitaciones en cuanto a la huella de carbono tanto para empresas como para instituciones y tal tú crees que se acabará desarrollando algo similar para yo creo yo a ver yo creo que la limitación ya existe porque tienes todo el tema de espacios naturales protegidos sí pues bueno pero es que está aclarado vamos a hacerlo claro vamos a hacerlo bien lo que pasa es que no lo hacemos bien vamos a hacer buenos planes de gestión vamos a entender yo creo que hay que ir empezando a meter el concepto de límite el concepto de límite es algo que nos cuesta palabras como límite o palabras como reducción los economistas aquí todo el mundo se pone no diga usted pero es que son las palabras que tenemos que poner encima de esta límite reducción etcétera en la planificación en la actitud personal y en la planificación estatal o municipal tienes que contar con eso y yo creo que estas limitaciones bueno acabarán apareciendo pero creo que sí que los de la naturaleza o sea pues es que están ahí o sea tú necesitas un ambiente sano para poder vivir y te lo da la naturaleza y en Vitoria lo sabe bien ese anillo este tiempo que no voy no sé cómo está muy bien está funcionando el famoso anillo verde de Vitoria que fue su emblema un emblema en su momento dado pues bueno ahí ya tienes una actuación importante y yo creo que hay que seguir avanzando vale gracias el anillo Quique sigue funcionando y lo vendemos muy bien pues la próxima vez que estemos por ahí vamos a de hecho bueno vamos con David en principio pues agradecer tanto a Enrique como a Maya vuestra disponibilidad y vuestra exposición Enrique después de tu batería de datos me quedo con la última frase cuando decías que es el momento de actuar y eso depende de nosotros y nosotras y lo digo un poquito con el tema de la comunicación de nuestro campo a Maya depende de nosotros y de nosotras pero para eso tenemos que saber bien qué es lo que tenemos que hacer qué es lo que se está haciendo y cómo se puede hacer por lo que la labor de comunicación desde mi punto de vista es primordial nosotros desde los equipos de comunicación muchas veces nos encontramos con el problema de que llegamos y lo has comentado Amaya llegamos a los proyectos tarde desde mi punto de vista muchas veces llegamos cuando el proyecto se está desarrollando y se nos utiliza entre comillas como apagafuegos es decir tenemos un proyecto que queremos que llegue pero cuando no llega vamos a hablar con los de comunicación a ver si se les enciende una bombilla y con una varita mágica consigue que nuestro producto sea vendible y eso a nosotros nos ponen un brete a nosotras y es complicado porque si no se hace desde el principio llegar al final es un poco difícil y luego también nos encontramos yo a nivel personal quizá más por estar dentro de una institución con la impaciencia de las instituciones decías tú Amaya que los resultados tardan en llegar pero finalmente tardan y a veces se quiere que lleguen muy pronto por lo cual a veces no es posible no es posible entonces esa impaciencia de los dirigentes tanto desde el punto de la administración como desde las empresas privadas hace que que la comunicación a veces no se haga como podemos entender o de una mejor manera por lo cual el mensaje no llega o llega a teje versado o llega de aquella manera y al final no conseguimos cuál es nuestro objetivo que es vender de comillas o de vender nuestro producto así que yo recojo tus palabras Amaya somos un eslabón de la cadena incidio en no somos el último eslabón de la cadena incluso cuando se origina un proyecto aunque parezca mentira y quizá en esos inicios el equipo de comunicación no tenga mucho que decir pero si nos ayuda a tener una amplia perspectiva de lo que va a venir del juez entonces desde ese origen yo creo que la presencia del equipo de comunicación pues también tiene que ser importante aunque aunque no se vea es lo que lo que creo completamente de acuerdo y me apunto lo del concepto de apagafuegos porque es muy bueno o sea es que vengan los bomberos a ver que que hacen no porque porque esto no funciona sí claro yo soy partidario de antes de apagar un fuego vamos a intentar que no se produza pero es complicado a veces las prisas a todos a todos los componentes de un proyecto las prisas nos matan y también tenemos que adecuarnos a los momentos y a los tiempos del propio proyecto y de aquellos a los que tenemos que rendir cuentas no nos queda otra vez yo un par de cosas todos hemos vivido una pandemia que sinceramente estaba convencido que iba a marcarnos más que iba a dejar mayor huella pero ya veo que a la gente se le ha olvidado igual Ike y Amaya a nivel planetario igual tenemos que recibir un golpe más una catombe más para que la gente se conciencia vale otro apunte otro apunte ya sabéis dentro de Urbanew de las siete ciudades contamos con CS4 que los conoceréis un equipo fantástico de Soria que nos están dando clases magistrales de docencia sobre madera sobre biomateriales etcétera y bueno pues comentar CS4 correcto entonces para que sepáis para que sepáis los que estáis escuchando la pequeña ponencia que yo por ejemplo cuando me junto con Amaya y con Kike pues muchas veces también aprendo muchísimo porque me dan lecciones de por ejemplo los bosques sostenibles lo que se está haciendo con los castaños en Galicia los sellos sobre papel el tipo de papel que se utilice el porqué etcétera pero bueno eso lo podemos dejar para el 2025 que tiempo habrá vale Fran Manuel ¿queréis hacer alguna aportación? Nada simplemente por mi parte bastante interesante bastante de acuerdo con lo que habéis comentado de ligar tanto las acciones que tenemos que hacer con esa parte más comunicativa de cómo gestionarlo yo creo que Urbani es una buena piedra de toque para eso para buscar eso que hablamos siempre de cómo llegar al ciudadano nosotros Valladolid por ejemplo pues nos está gustando mucho el trabajo en Vitoria nos sirve muy de ejemplo pues aparte de oficinas más centras en el tema de rehabilitación edificación y bueno al final yo creo que poner un poco en valor ese compartir el compartir experiencias yo creo que también es interesante y tiene que hacernos crecer y crecer también en objetivos tanto en objetivos de comunicar mejor de llegar mejor a ciudadanos como también en objetivos concretos de hacer actividades y simplemente un pequeño apunte en la presentación de Enrique que también me parece muy interesante como desde esa visión un poco desde fuera además nosotros que Vitoria y el resto de ciudades misión con ese concepto de misión tan marcado que tenemos pues me ha gustado mucho ver el enfoque desde fuera para luego ir hacia adentro y un poco por ligarlo no sé cómo sacar un pequeño debate nosotros también bueno pues por ejemplo una acción concreta ya un poco más al margen de urbanismo otras acciones que estamos haciendo también van en esa promoción de esos planes de descarbonización que al final también son interesantes no sólo en esa integración de la biodiversidad que sí que también tiene que estar pero también bueno el poder llegar a industrias y a empresas que quieran plantearse cómo llegar a eso nosotros ahora tenemos ahí un plan abierto en este sentido muy centrado en pequeña empresa en empresa donde bueno pues que sea de todo tipo desde proceso productivo donde haya que reducir emisiones como tal a otro tipo de empresas o negocios donde la movilidad el reparto el que tengan una flota de vehículos pues pueda ser importante entonces creemos que ahí falta que hay como un gap ha ido de que ese tipo de perfiles empresariales pues puedan llegar a desarrollar ese tipo de cosas y bueno pues estamos aprovechando ciertos planes y estrategias de la misión tratando de hacer algo en ese sentido entonces bueno un poco por ponerlo también encima de la mesa y que y que creo que encaja bien con ese concepto un poco general que ha comentado Enrique eso es muy interesante porque cuando estamos hablando del tema de huella de carbono o de medir el capital natural y todo esto tú te coges a las grandes empresas y lo siento no cambian el negocio pero te lo miden todo tienen capacidad para hacerlo donde hay que apoyar a las pequeñas empresas hay que apoyar a las pequeñas empresas pero no tienen capacidad para hacerlo y ellas sí que cambian y se adaptan entonces que ahí los ayuntamientos podáis tener herramientas para ayudar a las pymes en todo este tipo de procesos a mí me parece que es muy importante y fundamental nosotros trabajamos con empresas y con algunas grandes empresas precisamente para que tiren de la cadena y para que ayuden a toda la cadena a cambiar a media huella a carbono a todo este tipo de cosas a su impacto en biodiversidad totalmente de acuerdo pero ahí los ayuntamientos es una herramienta clarísima y muy buena y las diputaciones de ayudar a las pymes en todo este proceso que además lo están reclamando porque son las que cambian porque su cambio es muy rápido pero ni tienen conocimiento ni tienen capacidad de una persona que se diga a pensar en esto ni siquiera no hacerlo a pensarlo vale vamos con Iceso de Vitoria sí yo bueno al hilo de este tema también y por por soltar un reto otro más David para ti y para y para Maya desde Urban News siempre siempre volvemos un poco porque al hilo por ejemplo de esto que comentaba Fran de descarbonizar a las pymes y tal y no sé qué ahí haces un tipo de discurso pero por ejemplo desde Urban News que estamos como muy centrados en el tema de la rehabilitación ¿cómo haces el discurso para en el mercado de la propiedad español tal y como está Manteado que es un tipo propietario pequeño bloque grande comunidades ponte de acuerdo etcétera ¿cómo hacer esa comunicación para que para lograr efectivamente que se que se sumen al carro los propietarios ¿no? porque al final la cantidad así bueno a mí déjame yo quiero el ascensor o yo quiero ¿no? y se va a crear un poco lo que nos comentabas o sea que si no hay ascensor no pasan por el arco hay que diga las dos cosas entonces claro el el ¿qué acciones de comunicación hay que hacer o cómo hay que enfocarlo para enganchar al ciudadano en este tema? o sea porque nosotros como ayuntamientos nos metemos estamos todos a tope y todos los que estamos además en Urban News yo creo que estamos súper concienciados y súper ¿no? metidos en el tema y creemos que esto es muy importante pero realmente nos encontramos siempre con ¿y cómo convences a y eso siempre dice a la señora María Luisa ¿no? o ¿cómo hacer esa acción de comunicación? ¿no? recuerdo que en WWF se hizo un proyecto en Villaverde Alto me parece que era en Getafe bueno saliendo de Madrid casi en Getafe ¿no? en esa zona por Villaverde por San Cristóbal San Fermín por ahí y lo que se hizo claro era un proyecto piloto concreto con una empresa no sé qué tal pero ahí pedimos permiso a los vecinos para que contaran su experiencia cómo era vivir en la casa antes de que se rehabilitara la casa y después pues ahí fuimos directamente al caso humano y a que la señora María le contase a la otra señora María era un caso era un caso muy muy emblemático porque era en esta vivienda de la señora 60 absolutamente muy mal construidas muy rápido y muy mal construidas y entonces la temperatura en invierno que tenía la vivienda es integrado o sea que le metiera calificación porque perdía perdía calor por todo el paso sí entonces se hizo una una reforma integral de una reforma de envolvente más persiana ventanas apoyo a tejos y tal y ya sin sistema de calefacción la casa pasó de tener 15 a tener 20 malos entonces claro la gente estaba feliz pero lo que sí que nos contaban es que hay que vender el paquete completo hay que vender el ascensor y la rehabilitación energética porque la gente lo que quiere la rehabilitación energética no lo ven porque no ven el gasto el ahorro el ahorro energético hay que cuantificarlo y eso es importante mostrar que con esta inversión se puse este ahorro energético porque un ahorro energético te lo vas a ver me examé durante 5 años 8 años solo pensamos en 8 años en la hipoteca en el resto de las cosas no pensamos pero juntarlo con una necesidad que tenga el propio la propia comunidad es importante y luego no sé si ha cambiado ya la ley de propiedad horizontal pero que cambia la para eso creo que se cambió ya no había derecho a veto para estas cosas no derecho a veto no pero sí que tiene un mínimo tiene un mínimo claro nosotros os vamos a poner un ejemplo nosotros en nuestro edificio en Madrid lo compramos hace 22 años hicimos toda una reforma integral de la edificio porque ahora una vivienda es una reforma integral de nuestra parte es un edificio que forma parte de otro o sea la comunidad es un edificio y esto es como un añadido y queríamos poner placas solares en nuestro tejado y la comunidad vecino no nos dejó porque le rompían las vistas estaba abajo y no nos dejó meter placas solares queríamos hacer una calaboya para meterlo y queríamos una cosa u otra ahora 20 años después es la comunidad vecina la que ha venido a nosotros a decir oye ¿por qué no hablamos de meter placas solares para toda la comunidad? fíjate cómo ha cambiado el cuento pero bueno esto yo creo que aquí hay que incidir en esto te digo que no hay ninguna receta para esto y la comunidad de vecinos ya sabe lo que son son la guerra completa entonces la vencida los peores de sus manos son la comunidad de vecinos entonces bueno hay que incidir hay que seguir hay que ver los beneficios mira una cosa que podéis hacer y esto esto viene del trabajo que estamos haciendo en la agenda 2030 con otras entidades cuando se dan ayudas para reformas y todo este tipo de cosas las ayudas suelen ser a posterior y eso solamente accede a esas ayudas la gente que tiene recursos económicos la gente con menos recursos económicos que son los que más necesitan ese tipo de ayudas no pueden acceder porque no pueden adelantar dinero eso ya no se había comentado el secretariado gitano no lo dice las asociaciones que trabajan con exclusión social etc por favor donde podáis influir poner ayudas en las que para la gente más necesitada no tengan que adelantar ellos el dinero tú me das el permiso pero yo te hago la reforma luego ya veremos cómo se financia esto porque es que si no al final es como lo del coche eléctrico o sea ¿quién se van a las ayudas del coche eléctrico? que tiene pasta y no acaba de tener cuatro coches uno de ellos eléctrico para seguir metiéndote por toda parte de la ciudad oiga usted no estamos enfocando bien las ayudas entonces ahí sí que vosotros podéis y eso yo creo que puede ser ese mensaje está hace tiempo ya lanzado ese mensaje ya lo había hace tiempo que se lanzó me parece que no nos han cogido el guante bueno pues hay que seguir yo os digo que esto el día que presentamos un informe es amal inconforme hecho por futuro en común lo presentamos con el ministro de agenda 2030 la persona de secretaria ojitano cuando hablamos de transición energética lanzó esto y dijo por favor la transición energética no está llegando a la gente más desfavorecida porque las ayudas están más bajas todos vamos a barriendo por el mismo lado sí luego también está el típico problema de quién va a ahorrar más que yo si yo no enciendo la calefacción ¿no? o sea yo no puedo pagar la calefacción por lo tanto no la enciendo mi casa a 15 grados pues a 15 grados yo con el abrigo pero no la enciendo entonces ¿qué ahorro energético me estás diciendo? ¿no? si yo cero de riesgo ahí Quique como vivimos todavía en el país de la zarilla de la picaresca ¿no? seguimos tanto el dinero cuando usted me ha demostrado que ha hecho la inversión no vaya a ser que le adelante el dinero y se lo funda se lo gasto en otra cosa David cerramos contigo ¿te parece? sí muy breve recogiendo un poco el cuente de dichazo yo creo que hay que hacer una labor pedagógica muy importante pero eso no solo depende del equipo de comunicación depende de las instituciones de los ayuntamientos de las diputaciones y de ahí para arriba y de ahí para abajo las asociaciones etcétera etcétera comunicar es informar pero en estas cuestiones tan importante es comunicar e informar como convencer quiere decir no solo por el hecho de dar la información voy a asumir tu proyecto voy a asumir que lo que tú me dices porque volviendo un poquito a lo que dices Enrique si yo puedo estar muy o ser muy favorable a que se rehabilite mi edificio a nivel energético pero si no tengo las herramientas para empezar económicas para ello pues aunque tú me hayas informado me lo haya creído incluso hasta casi me hayas convencido pues al final voy a decir que no entonces muchas veces pues yo creo que también tenemos que tener los pies un poco en la tierra y yo a veces me considero un quijote un quijote que tienes que luchar continuamente con molinos inmensos y que buenamente te tienes que adecuar a ver qué es lo que lo que te encuentran y luego ya ya acabo yo te quiero que también ahí tenemos que abrir un poco a veces los ojos y ver desde fuera que a veces los deseos de las administraciones no coinciden con las necesidades de la ciudadanía al 100% y conjugar eso es muy complicado yo si tengo frío y no tengo dinero para aislar mi fachada pues con una manta igual ya me apaño pero si no tengo ascensor me quedo encerrado en mi casa entonces mi prioridad será el ascensor y eso es entendible más allá de la defensa del planeta o sea bajando a tierra a tierra a tierra esta es la verdadera necesidad si desde las administraciones conseguimos ligar esa solentar esa necesidad de ascensor acompañado con esa otra necesidad que también es real con más ayudas o con otros incentivos yo creo que hablando ambas cuestiones las cosas yo creo que pueden salir un poquito mejor pero como dijo aquel que dijo que era fácil si fuera fácil no estaríamos aquí muchas gracias a todos los que habéis participado y os invito a que en las próximas jornadas que vayamos haciendo pues también os enganchéis y os conectéis vale muchas gracias Kike Amaya y a ver si nos vemos en breve ¿de acuerdo? a la noche gracias 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 Gracias.